Hola, hola, buen día, ¿cómo le va? Aquí estamos en Dato Universitaria por Canal U, el noticiero, de, por supuesto, de todas las noticias que ocurren en la Casa de Trejo y también en las otras universidades de la provincia. ¿Cómo estás, Sergio? Hola, Mónica, ¿cómo les va a todas y todos? Arrancamos nuestra Dato Universitaria, mucha información, porque se viene el proceso electoral que ya está en marcha, las elecciones de octubre. Compañero de ruta en proceso electoral y además, en algo muy importante, compañero de ruta, también la muestra de carreras. Exacto, y lo dice bien Mónica, de ruta, ¿por qué? Porque vamos a recorrer juntos la muestra de carreras, porque vamos a recorrer juntos el proceso electoral y porque Dato Universitaria ya está en marcha. Así es, así que, ¿qué le parece si comenzamos con lo más importante de esta edición de Dato Universitaria? Adelante. La UNC de las mejores en la región. En el ranking de las mejores universidades de Latinoamérica, la Universidad Nacional de Córdoba se posicionó en el cuarto lugar entre las 10 mejores argentinas en el listado del top 100. Este estudio lo elaboró la consultora especializada en educación superior, quien lo lleva a cabo hace 11 años en nuestro país. La primera fue la UBA, le siguen la Universidad de La Plata, la Austral y luego nuestra universidad. La UNC lanzó el curso virtual Comidas Típicas de Colonia Carolla. Es una capacitación gratuita en el campus virtual y que se puede hacer al propio ritmo, sin horarios ni fechas establecidas. Entre las recetas que se enseñan se encuentran Probade, con polenta blanca, frico, roñosa, codeguines y tallarines. 54 Jornadas Internacionales de Finanzas Públicas se llevarán a cabo este mes organizada por la Facultad de Ciencias Económicas. Durante el evento se desarrollarán conferencias a cargo de reconocidos especialistas en economía del sector público y se contará con sesiones especiales para la presentación de trabajos sobre temas relativos a las finanzas públicas. Y lo decíamos, Sergio, realmente esto ocurre prácticamente todos los años cada vez que se hacen los estudios sobre las calidades educativas de las universidades latinoamericanas. Y en este caso, nuevamente, la Universidad Nacional de Córdoba está posicionada entre las mejores de las 100. Exactamente, en un lugar preponderante. Esta casa, que ahí vemos, ranking de las mejores universidades de la región, hay 43 casas de altos estudios de la Argentina en ese lugar. Se realizó justamente por 11 años consecutivos el ranking de Latinoamérica que elabora la consultora especializada en educación superior QS. El estudio incluye a 416 casas de altos estudios, consagró por cuarta vez consecutiva que como la mejor, la Pontificia Católica de Chile, que logró la puntuación perfecta, tanto los indicadores que miden la opinión de los académicos como de los empleadores. Esta medición es especial porque las universidades de la región enfrentan retos que otras latitudes de otras universidades realmente no lo hacen. En total, 12 universidades argentinas figuran entre las mejores 100 de América Latina. La UBA logró clasificar dentro de las primeras de la región. Digamos también que la proporción de universidades ranqueadas en el top 100, la UBA está en octava posición, pero primera en el nacional. En el listado le siguen. La Universidad de La Plata en el lugar 21. La Universidad Austral en el 26. La Universidad Nacional de Córdoba en el 35. Seguida por la Torcuato Titela en el 36. En síntesis de las 12 casas de altos estudios argentinas entre las 100 primeras, la Universidad Nacional de Córdoba se encuentra en el cuarto lugar. Y la Universidad Nacional de Córdoba, cuarta entre las 100 mejores de Latinoamérica, tiene elecciones. Por supuesto, porque es democrática y ahora además lo hace con... Bueno, ya desde el año pasado, desde la última vez que se eligió réctor, por voto directo. Así es, una elección que tiene algunos datos importantes, históricos. Así es. El voto por correo postal, por ejemplo. Claro, exactamente. Y es la primera vez que se hace debido a la pandemia, para que puedan votar estudiantes y egresados y egresadas que no viven aquí en la ciudad de Córdoba. La proporción de quienes se inscribieron hasta el 24 de agosto es muy importante. ¿Ya hay un número? Sí, lo tiene Roberto Terzariol, el secretario general, ingeniero Terzariol, que nos dio datos respecto de esta cuestión. Fíjate, Mónica, cuánta gente se anotó. A ver. Tenemos hasta, digamos, cerró anoche a las 24 horas, pero hasta el mediodía ya estábamos en el orden de los 9.000 personas que habían optado por el voto por correo, 8.500 redondeando para estudiantes y unos 500 egresados aproximadamente. Este número es por demás promisorio, ¿no? O esperaban un número mucho mayor o mucho menor. No, 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 es un número muy interesante, muy promisorio, porque no nos olvidemos que solamente pueden optar por esta, o han podido optar por esta opción, los que vivan fuera de la ciudad de Córdoba, estudiantes y egresados que vivan fuera de la ciudad de Córdoba, lo cual 9.000 representa un número significativo de personas que no hubieran podido participar de esta elección, dado los aislamientos por la pandemia, la distancia y demás, y que gracias a esta opción pueden hacerlo. Nosotros tenemos 120.000 estudiantes, 12.000, 11.000 aproximadamente docentes, y entre 3.500 y 4.000 no docentes, y el padrón de egresados está en el orden de los 200 y pico mil. O sea, si sumamos todo el padrón, es un número significativo. Pero habitualmente votan más o menos el número de personas, sumando todos los claustros del orden de las 85.000 personas, 90.000 personas. Y con lo cual, volviendo al número anterior de los empadronados fuera de la ciudad de Córdoba, 9.000 pasa a ser un número realmente importante, significativo. Con todas estas personas hay que construir un padrón, en este momento tenemos el padrón constituido del año 2019, ahora con todos estos nuevos aportes, para el viernes vamos a constituir el padrón provisorio, que será el padrón 2021, donde los que no estén y deberían estar, o los que quieran cambiar, o los que se detecten algún error que no deberían estar empadronados, pueden ser corregidos, hay 3 días más para corregirlos, y a partir de allí se van a hacer ya los entrecruzamientos y el padrón definitivo. ¿Ya hay alguna previsión? ¿Ya hay algún comentario político? ¿Ya hay listas que se presupone pueden formarse? ¿Cómo marcha eso? Bueno, evidentemente listas y fórmulas todavía no hay, los plazos no están ni siquiera cerca de ser vencidos, por lo tanto oficialmente no hay, pero evidentemente en cada unidad académica ya hay personas que han expresado su voluntad de ser, algunos decanos de continuar, otros de cambiar y tener nuevas opciones, algunos ya no pueden ser elegidos, y evidentemente todo eso se va a empezar a mover en los próximos días, todavía es muy temprano. Vicentésimo, trigésimo aniversario de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, son 230 años de historia reflejadas en este clip. Porque la justicia es una virtud que debe empapar todos los actos de quien gobierna, Si nuestra Córdoba del Tucumán nació de una desobediencia, nuestra Facultad de Derecho nació a su vez del empecinamiento lúcido de hombres que creyeron que la enseñanza del derecho era la mejor respuesta para afianzar la justicia en una lejanísima ciudad de los reinos españoles de ultramar. Fundada por la Compañía de Jesús en el alba del siglo XVII, la Universitas Cordubensis Tucumanae intentó concretar aquella preocupación evangélica y misional que le significó el nuevo mundo a la corona española. Breve tiempo después, se funda la provincia jesuítica del Paraguay y se designa provincial de la misma al padre Diego de Torres. En 1610, ya estaba establecido en nuestra ciudad el Colegio Máximo, con su noviciado, las cátedras de latinidad y los incipientes espacios de artes y teología que recibirían más tarde la autorización de conferir grados académicos, constituyéndose de este modo en el germen de la universidad que gobernaron los padres de la Compañía de Jesús hasta su expulsión en 1767. Lejanos en el tiempo, escondidos en el corazón del siglo XVIII, comienzan los primeros intentos por dotar a Córdoba de estudios legales. El 7 de noviembre de 1784, el Marqués don Rafael de Sobremonte se sienta oficialmente en el sillón de la Gobernación Intendencia de Córdoba del Tucumán. El Marqués es un hombre comprometido con los ideales políticos del siglo de las luces y es el mismo Sobremonte quien viaja a Buenos Aires y pone en mano propia de su superior el informe donde relata la necesidad del establecimiento de la Cátedra de Leyes en la Universidad de Córdoba. Lo cierto es que el 26 de febrero de 1791 se despacharon en Buenos Aires el autoereccional de la Cátedra de Instituta. Su dictado comenzó en el aula de los gramáticos minoristas a las 3 de la tarde del día 22 de agosto de 1791. En 1791 fue fundada esta facultad que realmente ha dado desde sus aulas han salido presidentes, han salido legisladores, políticos y personalidades muy importantes. Justamente esto fue lo que destacó en su discurso el decano. Si en 1791 existieron hombres que creían apasionadamente que la enseñanza del derecho procuraría que estas lejanísimas tierras de ultramar ayudaría a que éstas se gobernaran en justicia, hoy nuestra facultad de derecho atravesando los siglos mantiene el mismo espíritu de sus tiempos fundacionales. Eso nos ha hecho atravesar la tragedia de esta pandemia mundial manteniendo la casa abierta con los máximos cuidados del caso, multiplicando nuestro esfuerzo cotidiano, dando clase hora a hora, día a día, manteniendo y fortaleciendo los programas de enseñanza del derecho en las ocho cárceles de Córdoba, organizando colaciones continuas de alumnos de grado y de posgrado, multiplicando los posgrados, la investigación científica en el doctorado, en nuestro centro de investigaciones jurídicas y sociales y en nuestra unidad ejecutora con ICET, escribiendo entre todos un libro colectivo de más de 1500 páginas, cuidando, poniendo en valor y rediseñando los espacios físicos de nuestra casa y, finalmente, acreditando nuestras carreras ante la Coneau con las máximas calificaciones. Todo un camino, todo un camino recorrido desde hace 230 años. Mi saludo desde el alma y mi felicitación a la comunidad de derecho. Mi emocionado recuerdo a los que nos dejaron. Mi abrazo fraterno a los que nos acompañan jornada a jornada, profesores, alumnos, no docentes, egresados. Nada nos detiene en el cumplimiento feliz del vigoroso programa trazado hace más de 400 años en el escudo de piedra de nuestra casa. Ut portet nomen meum coram gentius, que hoy es una exhortación. Salgamos a enseñar. ¡Qué buen mensaje, ¿no?, del doctor Guillermo Barrera Buteler en este vicentésimo, trigésimo aniversario de la Facultad de Derecho. Salgamos a enseñar. Salgamos a enseñar. ¿Qué consigna? ¿Qué desafío? Muy bien, pero ahora vamos, salimos a enseñar, pero a cocinar. ¿Usted se anima a enseñar a cocinar? Yo, por supuesto. Comidas típicas de Colonia Carulla. Más que todo es ahí donde está en Bogotá. ¡Reviglio! ¡Eh, la reviglio! ¡Eh, la reviglio! Ahí viene la reviglio. Y yo soy Antoniazzi, pero no yo de cocinar. ¿Te acordás cuando estaba...? Me animo un asado, eso, hasta ahí, unos huevos fritos, pero nada más. Nada más. Y no... Qué malo usted, ¿no? Yo tenía una nona bien italiana, así que bueno. Claro. Imagínate. Mi viejo, gran cocinero italiano también. ¿Usted ve que no le enseñó nada a usted? No, me enseñó, pero yo no aprendí. Ah, bueno. Es un problema. Entre otras cosas. Pero bueno, ¿ustedes se acuerdan que estuvo en curso virtual a través del campo virtual de la Universidad Nacional de Córdoba de las comidas típicas de Villa General del Granado? Claro, de los Países Bajos. Exactamente. Ahora italiana, por supuesto, y de Colonia Carolla. Por ejemplo, a ver, ¿usted sabe qué es el brobá de con polenta blanca? No, desconozco, diría español. ¿Qué es el africo? No. ¿No sabe tampoco? No, ahí estuve viendo en la lista. Los codeguines, más o menos, son los choricitos chiquititos. La frico es una tortilla, le voy a avisar. La frico es una tortilla. Sí, sí. Bien. Tallarines, bueno. Ahora, la roñosa. No, no sé qué es la roñosa. La roñosa. A usted le explicó a Hernán Ronco. Exactamente. Hernán Ronco es un especialista en roñosa. Sí, en serio. Exacto. Así que bueno, estuvo explicando. Pero todo esto usted lo va a encontrar en el campus virtual de la Universidad Nacional de Córdoba. Sí, más de las comidas típicas de Colonia Carolla. Así es. Mientras nos vamos al corte, atención, fíjese. Ya venimos. Ya venimos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!